Música Me la seguirán pelando, ya se me han sentado Tienes tu humilde palito, que traigo desenvainado Que lo traigo de nacimiento, ya se los he comprobado Muchos le temen al yote, y eso que no soy valiente De una familia muy pobre, humilde y trabajador Cuando aquí estoy yo presente Todos piensan en mi honor La fama que me tocó, muchos la quieren tener Pero eso no es pa' cualquiera, Dios siempre pone la ley Las cien días sin fracasos Siempre los voy a tener Cuando lo traes en la sangre Nadie te puede igualar No hizo muchas ni virtudes, nunca se han puesto a pensar Y la escuela de la vida Y Dios me vino a prestar Un saludo para toda la gente de Oaxaca Por donde quiera que yo ando Con gusto yo me los gasto Cualquier día de la semana Pa' P2 compro una burra Y pa' cargar un mular Pa' bailar un caballito Pa' rear un toro puntal Pa' todo yo soy Panchito Yo seguiré trabajando Yo seguiré trabajando Cuando le he muido Y también era haciendo paca Como siempre lo hemos hecho Ahora somos crema innata Así he formado un imperio Soy el norte para Oaxaca Como siempre lo hemos hecho Gracias.